En ese importante espacio se reconoció a 14 compañeros por su ejemplar desempeño profesional, valores éticos y aportes al desarrollo del derecho en el país, tanto en la actividad práctica como en los resultados de investigaciones. La empresa provincial de consultoría jurídica y servicios legales es líder en el territorio con más de 600 contratos de servicios al sector estatal. Una actividad fundamental que es precisamente la investigación y el desarrollo con vista a nuestro mejoramiento, al mejoramiento de la calidad de los servicios y en función del control interno y de coadyuvar a la preservación de la legalidad socialista dentro de todas las entidades del territorio nacional. La perseverancia en convertir su visión de trabajo en un paso a la excelencia posibilitará que en enero próximo cumpla cuatro años de fundada. Cuando se constituyó la empresa se creó con un objetivo específico y hasta ahora lo hemos venido cumpliendo satisfactoriamente ya que nuestros clientes se sienten satisfechos de los servicios que les prestamos. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.